hola qué tal gente cómo están acá les saluda fer alex una vez más les traigo en este día no les traigo ni una reacción les traigo una noticia les traigo una noticia yo creo que ya se habrán dado cuenta por el título del vídeo capaz algunos de ustedes o algunos fanáticos de este grupo ya se habrán enterado estoy hablando de un artista bueno vamos a la sopa directamente vamos a la sopa en este día vamos a estar hablando de del integrante de los chicos fieles estoy hablando de liam en este día vamos a estar hablando de liam lamentablemente ya se habrán dado cuenta por el título del vídeo lamentablemente liam ya no forma parte del grupo del de la agrupación los chicos fieles ya escucharon liam ya no forma de la agrupación los chicos fieles ya no forma parte de la agrupación los chicos fieles y en este día vamos a estar hablando de por qué se salió del grupo los chicos fieles la verdad lamentable noticia porque liam era un artista muy carismático muy carismático bailaba bien siempre dejaba lo mejor de él en cada show la verdad liam era de todo cantaba bailaba hacía de todo hacía de todo y la verdad me duele porque era un bonito grupo los chicos fieles era un bonito grupo yo creo que a no sé qué les puedo decir a los fanáticos de los chicos fieles también les habrá dolido cuando se enteraron de esto liam ya no forma parte del grupo los chicos fieles vamos a ver vamos a ver ya es un ex integrante de los chicos fieles vamos a ver de por qué se salió o sí 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 vamos a ver de por qué se salió a casa liam lópez yo creo que de ahora en adelante su nuevo nombre artístico va a ser liam lópez a bueno liam publicaba el 8 de abril esto decía mayo rompemos todo el año con mi nuevo proyecto y canción falso amor liam lópez se viene una súper sorpresa autor letra y música liam lópez producción musical liam lópez o sea con esto ya nos decía ya nos daba una pista nos tiraba una pista nos tiraba una pista porque decía mayo rompemos todo el año con mi nuevo proyecto con mi nuevo proyecto o sea con eso ya nos tiraba una pista liam bueno el siguiente es bueno el siguiente es bueno 19 de abril liam publicaba esto lamentablemente decía me toca despedirme de esta hermosa familia y de este lindo grupo que me abrió las puertas no me voy por dinero tampoco por fama a donde vaya siempre me han enseñado que tengo que caminar recto y con humildad simplemente ya no me siento cómodo y siento que no estoy progresando así que me toca tomar otros rumbos solo me queda agradecerle por todo el cariño de la gente y a los chicos fieles por darme esta hermosa oportunidad y ser tan buenas personas conmigo definitivamente estos son mis últimos shows gracias por todo y siempre serán mis hermanitos y los apoyaré desde afuera no tengo pensado hacer mi grupo ni tampoco sé qué pasará eso lo dirá el tiempo y dios me ayudará a elegir bien mi camino bueno así decía liam así se despedía liam del grupo los chicos fieles acá claramente decía por dónde está por dónde está acá hasta que está que está simplemente ya no me siento cómodo cómodo y siento que no estoy progresando así que me toca tomar otros rumbos ahí liam claramente nos dice que no se siente cómodo en la agrupación los chicos fieles y siente o sintió que él no está progresando no está progresando como artista se dio cuenta que no estaba progresando y dijo no no voy a dar un paso al costado y voy a seguir mis sueños o mis pasos como solista yo creo que eso quiere el día acá también decía no tengo pensado hacer mi grupo ni tampoco sé qué pasará ahí claramente nos dice que no va a armar su agrupación tampoco es no sabe qué va a pasar pero él sabe muy bien va a crecer como solista no va a ser su grupo sino que va a seguir como solista como solista por eso acá dice el día un lópez ese sería su nuevo nombre artístico de liam y así se despedía a liam decía no me siento cómodo y acá quiero dar mi opinión claramente se notaba que no se sentía cómodo claramente en la agrupación los chicos fieles liam no era el protagonista el protagonista de la banda es elían ribera él es el que cantaba siempre las canciones la mayoría de las canciones lo cantó elían ribera y liam cantó hechicera ese ese es el tema que se hizo viral del día hechicera vamos a escuchar un poco eso bueno acá está el tema que se hizo viral del día el único tema que pegó del día en la agrupación los chicos fieles hechicera la rompió vamos a escuchar un poquito qué talentazo que tenía liam o qué talentazo tiene claramente liam va a seguir como solista va a seguir como solista liam liam lópez cada momento pienso en ti es un cover igual a es un es un cover es una versión de los chicos fieles bueno mi gente vamos a escuchar sólo de esta parte les quería hacer escuchar qué les quería hacer escuchar y hacer recordar que con este tema liam pegó su único tema que pegó después no cantó más no hicieron cantar más alían liam siempre estuvo ahí con la agrupación los chicos fieles pero no cantaba no cantaba qué pasó qué pasó ahí una gran pregunta qué pasó como que no lo tomaban en cuenta alían después llegó el nuevo integrante a los chicos fieles estoy hablando de william o lion se enfocaron más y se enfocaron más en william pero liam seguía como desaparecido del grupo liam estaba pero sólo estaba como bailarín claramente elías ahí abiris sabe que liam también canta y tiene tremendo talento porque no lo hacían cantar al liam porque esa es una gran pregunta que yo me pregunto yo 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 porque no hacían cantar alian o porque no sacaba más temas liam con los chicos fieles hechiceras y pegó pegó fuerte con la voz de liam después habrá sacado algunas canciones pero después habrá cantado algunas canciones después se apagó después se desapareció liam es liam ribera claramente elian ribera es la cara del grupo de la agrupación los chicos fieles se enfocaron más en el nuevo integrante pero liam seguía desaparecido como que no lo tomaban en como que no lo tomaban en cuenta no sacaba más temas con la agrupación los chicos fieles yo creo que de eso yo yo creo que por eso liam se salió del grupo claramente él decía acá ya no me siento cómodo y siento que no estoy progresando así que me toca tomar otros rumbos no se sentía cómodo porque porque no no le hacían cantar alian así de corta no le hacían cantar alian el único tema que pegó de liam es hechicera que acabamos de escuchar después liam se apagó estaba apagado no es que estaba apagado estaba apagado con la música no aparecía no cantaba solo cantaba el día en ribera y se enfocaron más en el nuevo integrante que es william y liam seguía desaparecido liam siempre estaba liam siempre estuvo con el grupo pero como bailarín no como artista liam siempre estuvo con el grupo pero como bailarín pero con un pero no cantaba no cantaba más canciones el único tema que cantó en los shows yo creo que es hechicera después se apagó y esa es mi opinión como que nada no lo tomaron en cuenta ahora ya está ya está ya está se salió del grupo se despidió bien y acá claramente dice y siempre serán mis hermanitos y los apoyaré desde afuera y eso está bueno apoyar desde afuera porque gracias a los chicos fieles igual liam creció me hubiera gustado que siga en el grupo pero claramente él dijo que no se siente cómodo yo creo que no le hacía encantar por eso capaz no se sentía cómodo esa es mi opinión no estoy diciendo que esa es la verdad no sé qué habrá pasado realmente ahí ahí en la agrupación no sé por qué liam se estará saliendo no sé por qué el día no se estará saliendo del grupo pero yo como les dije creo que se está saliendo porque porque no se sentía cómodo porque no le hacía encantar nada más bueno el día de salir a vivir y que te puedo decir seguir con la agrupación los chicos fieles espero que siga rompiendo esa agrupación es una bonita agrupación así que era liam va a seguir como solista como solista bueno y acá les muestro el siguiente imagen y acá dice nos presentamos en copacabana la paz este sábado 22 a 22 de abril nos vemos ahí mi querida gente acá en la imagen claramente ya no está liam y lo publicaron el 20 de abril la publicación de liam fue el 19 de abril cuando se despidió del grupo los chicos fieles y en la imagen claramente ya no está liam y la razón de por qué se salió ya lo sabemos no se sentía cómodo se dio cuenta que no estaba progresando como artista y si es por eso que se salió del grupo los chicos fieles y quiere seguir con la música pero como solista y acá les muestro a por acá los chicos fieles anunciaban y claramente acá ya no está liam ahí tiraban un anuncio y ya no está liam ahí está el elian ribera william y elías ayabiri el representante de los chicos fieles espero que sigan creciendo a espero que sigan creciendo pero yo creo que sin liam es como que no sé no sé no sé no sé qué va a pasar con la agrupación los chicos fieles bueno ahí les voy a mostrar los videitos de liam que está preparando algunos temitas de hecho ya sacó su tema nuevo como solista acá les voy a mostrar algunos videitos algunos cortitos entre licor y licor pronunció tu nombre quisiera olvidarte pero más te recuerdo mi mente te nombra mi corazón te llama qué destino injusto de quererte tanto mi mente te nombra mi corazón te llama qué destino injusto de quererte tanto tremenda voz que tiene el día qué tremenda voz estos son algunos ensayos que está ahí preparando cositas alián viene con todo y viene con todo Lian López, viene con todo acá les estoy mostrando algunos ensayitos que está preparando nuevos temitas ¿Ah? Tú dijiste que me querías con locura Ahora te burlas y te ríes de mi amor Solo mientes y me engañas con excusas Ahora me botas y te olvidas de mi amor Ya no quiero tu amor, no quiero más amor Solo quiero olvidar dejarte de pensar Ya no quiero tu amor, no quiero más amor Solo quiero olvidar dejarte de pensar Que tremenda voz que tiene Que tremenda voz que tiene Liam No, no, no Este es un gran artista Los chicos fieles perdieron a un tremendo artista a Liam por no hacerle por no hacerle cantar por no hacerle cantar más canciones a Liam y acá Liam va a demostrar su talento como solista va a demostrar y va a tapar las bocas va a cerrar bocas acá Liam acá Liam está diciendo voy a cerrar la boca a toda la gente que me critica Liam tiene tremendo talento yo creo que si Liam iba a sacar más temas con la agrupación los chicos fieles la rompía iba a romper de hecho con el tema hechicera la rompió pegó fuerte ese tema aunque hechicera no es el tema no es el tema de los chicos fieles es un cover es una versión pero con su voz de Liam pegó fuerte y acá nos está demostrando que tiene talento la agrupación los chicos fieles perdieron a un gran artista y acá va a anunciar su nuevo tema falso amor el nuevo tema se llama falso amor falso amor de Liam López Liam Liam está va a arrasar con todo va a arrasar con todo ya nos demostró que tiene tremendo talento y ahí dice que les parece la coreografía de mi canción falso amor de hecho ya estrenó en audio oficial falso amor o sea Liam ya estrenó en audio oficial su tema nuevo yo no lo voy a reaccionar al audio oficial estoy esperando el videoclip oficial para reaccionar una vez cuando salga el videoclip vamos a estar reaccionando su temita nuevo de Liam Liam viene con todo va a arrasar con todo porque porque tiene un tremendo talento yo creo que va a romper como solista va a romper como solista y encima tiene un tremendo talentazo para bailar o sea como que este artista es completo bailarín y artista digo bailarín y cantante cantante o bailarín no sé qué quise decir pero este artista es completo qué pasitos se mandó unos tremendos pasitos ahí para su tema nuevo Liam López como como dijo ahí en el inicio Liam Liam ese es un pedacito de su nueva canción se escucha bien se escucha bien acá está haciendo el tren de su nueva canción con su hija por si no sabían Liam ya tiene su hija ya es padre acá está su hijita de Liam quiero tomar morena quiero arrancar quiero olvidar este falso amor traigame una cerveza quiero tomar morena tremenda canción ¿eh? una cerveza tremenda canción yo yo voy a esperar que salga el videoclip oficial para para reaccionar pero ya escuchamos algunas partecitas y es tremendo tema tremendo tema de Liam López bueno mi gente con esto estaríamos llegando al final estaríamos llegando al final con este videito con este anuncio ya sabemos de por qué se salió Liam del grupo los chicos fieles claramente ahí decía en su carta de despedida claramente decía ahí que no se sentía cómodo que sentía que no estaba progresando como le dije mi gente como di mi opinión yo creo que se dio cuenta que no lo tomaron en cuenta a él solo se enfocaron más en Elian Rivera y en el nuevo integrante que es William y Liam es como que estaba ahí atrás de ellos nomás esa es mi opinión yo creo que Elian también se dio cuenta y por eso dice que no se sentía cómodo y y ahora como ya vimos sus videitos de Liam va a arrasar con todo tiene tremendo talento bueno última vez les voy a decir Liam se salió del grupo porque porque no se sentía cómodo y nada nada más nada más mi gente espero que los chicos fieles igual sigan progresando espero que sigan adelante los chicos fieles porque son unos cracks y espero que Liam la rompa todo como solista yo sé que lo va a romper porque tiene un tremendo talento tiene un tremendo talento Liam si estás viendo este video te mando un tremendo saludote sos un crack la rompes toda bueno hasta la próxima